El director de transporte de la ATT, Juan Manuel Chevarrío, invita a la población que se sume a la campaña Abrígate con la ATT en las diferentes terminales de todo el país, con el objetivo de poder ayudar a las personas que necesitan un abrigo en esta época de invierno. La campaña se llama Abrígate con la ATT, ha empezado el 15 de junio y vamos a estar aquí hasta el 31 de julio. La campaña consiste en que hemos puesto un punto de acopio de prendas abrigadas en todas las terminales del país, entonces la gente puede venir a hacer su donación y posteriormente gente con más necesidades puede venir y recoger alguna prenda. La verdad que hemos tenido hasta el momento una muy buena aceptación y esperamos que en este tiempo, en este mes, que falta todavía un mes y medio de la campaña, toda la gente pueda acercarse y dejar sus cosas. El objetivo es poder colaborar a toda la gente con menos recursos. Hemos podido ver en los últimos días que ha bajado muchísimo la temperatura y hay mucha gente que no tiene algo abrigado para ponerse. Entonces ese es el principal objetivo, ayudar a ese tipo de personas. Ellas se pueden acercar y sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de requerimiento puede alzarse una prenda. Sí, precisamente en todas las terminales donde tiene presencia la ATT, es decir, en las nueve capitales del departamento, Mastupiza, Villasoy y Acuiva. Bueno, nuestra oficina está abierta desde las seis y media de la mañana hasta las diez de la noche. Entonces pueden pasar en cualquier momento, en el transcurso del día, en esos horarios, y pueden dejar su prenda o recogerla. Sí, claro. Sí, claro.